Este tema que dice más o menos así Y para toda la racita un prendido es sonora Y hay de un sábado, padre Y disfrútenlo Y dice ¡Ve! Y cañita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Yo, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Y cañita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Y eso, y muchas gracias por acompañarnos a toda la racita A toda la familia en esa noche Y bien perdidos bailando, compadre Échale a ver Y recuerden la leyenda del corrido Carlos Sánchez de Martínez Los internacionales, Carlos y José Y que es el ambiente, el ambiente fuerte ¡Ve! Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin de no mirarme Ponte muy contenta porque estoy ahí Te ando enamorando con grande fervor Y yo voy a tu casa para mí Cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar